bueno muchachos que estamos en un nuevo vídeo hoy este gracias a dios por permitirnos un nuevo día verdad un nuevo amanecer hay que dar la honra y le doy a dios por otro día más que nos regalan pues aquí estamos con un nuevo caso va que ustedes van a poder ver este pues mi prima me llamó que pudiera venir a grabar a ella porque ella necesita de que ustedes la puedan apoyar en que sea con algo verdad entonces pues ella nos va a contar su historia verdad como como ha estado como le ha pasado que lo que necesita de usted verdad entonces nos vamos a acercar más a ella buenos días este su nombre ella se llama natalia pues entonces aquí está frente a cámaras usted podrá contar su historia sus necesidades le pedimos a dios que haya personas de buen corazón y puedan apoyar la verdad yo le pido un gran ayuda porque yo estoy sola no tengo que ir por mí incluso yo estoy sola no tengo esposa el hombre me dejó y yo tuve un accidente abajo el tráiler yo quedé fue duro para mí tanto que mi hija y tanto que a mí mi hija perdió la vista por el corte lo que yo recibí abajo el tráiler tanto que yo perdí la vista también y ayudo no tengo como para arreglar mi casa para dar la comida a mi hija estoy trabajando tanto que yo estoy trabajando tanto que yo estoy pasando ahorita ya voy para cuatro años y ya pasé eso dern 35.000 me pidieron para que lo Pusiera la gelatina a la vista y la tengo para comer, yo estoy luchando por él. 35 mil para devolverle la vista a la niña. Sí, ella vació la gelatina y es lo que yo tanta vuelta le doy, tanto que a mí, yo perdí en mis dientes, todo lo que yo perdí, lo que yo amaba y trae la niña. Y por la gracia de Dios tan lindo, me dejó la vida por mí, yo cargaba mi vientre, entonces tuvo el accidente. Mi amor, ¿y usted desea ver con su ojo? Diga, mi amor. ¿Usted desea ver con su ojo? No. ¿Pero usted desea ver? ¿Quiere ver con su ojito? Pídale a los que las miren, miren, que le ayuden para poder ver con su ojito, mi amor. Levanten la cara. Dígales que usted quiere ser operada, dígales. Yo lo que yo quiero es que me ayuden a operar a los ojos de nena, porque eso es lo que yo necesitaba. Yo trabajando en la capital, me pidieron 15 mil, yo no tengo para moverles, a dar vueltas con mi hija, eso es lo que le doy tantos caninos, perdí en mis dientes. Yo les traje pollo, ¿quieren comer conmigo? Yo les digo, va, que es un gran ayudo lo que yo quisiera, que me ayuden a los hijos de nena. Sí, como ella me llamó de emergencia, pues... Cuando en mi casa yo, cuando yo era buena, yo me quedé, cuando dices, quiera, en mi casa todo se me fue. Ya no tengo cómo para moverme, porque eran cuatro años, yo estuve así tirada. Y levantando, levantando, el apoyo de mi gente, mi vecino, eso es lo que me, cuidando a mi bebé. La leche ya no tengo para ni para curar a ellos. Y ese hombre me dijo abandonada cuando dijo que yo tuve el accidente, que yo estuve muerta. La caja yo la tengo, mis hermanos, que quizás que ellos lo tienen. Tengo la caja de la muerte. ¿Ya le habían comprado la caja? Ya le han comprado la caja. Cinco mil la gastaron por la caja. Pero gracias a Dios que ellos me levantaron, me tiraron la caja y yo dije que yo bajé las manos otra vez. Entonces entonces, como dice ahí, cuando vio al doctor que yo ya estaba muerta, me sacaron otra vez. Vino mi papá, me sacó en la caja, mi hija está viva, dice que le dijo. Y él me sacó y me dio que yo ya estoy viva. Y le dijo al doctor, yo necesito que la despierta, mi hija, que le dijo. Me pusieron otra vez lo que ellos pusieron, la vena y tanto que me echaron aire bastante y me levanté otra vez. Y gracias a Dios que yo, tanto que mi hija y tanto que él embarazó. ¿Dos tienen? Tres. Tres. Tres tienen. Tres. Tres. Como ella de emergencia me llamó, yo no pude traerle víveres, va, que a veces más acostumbo a traerle víveres a las personas, va, pero fue casi de emergencia que él me llamó, ella no pude. Entonces, aunque sea, vamos a traerle pollo y comprar a los niños para que puedan comer con usted. Y yo espero en Dios que los que nos van a ver, verdad, puedan poner un granito de arena para poderles apoyar a ellos, va. Entonces, yo, por igual, verdad, así es, voy a ver si yo logro hablar con el otro muchacho que tiene más personas, verdad. Así es. Que la pueda apoyar a usted porque ellos sí tienen como, ¿cómo apoyarla de esa forma? Yo creo que yo, como le digo, mi casa se cayó de aquí, todo, se cayeron muertes. Mamá, aquí hay un cabrón, ¿ves? Yo ya no tengo mamá, no tengo mamá. Mamá. ¿Ya no tiene mamá ni papá? No, no. Solo sus hermanos, ¿no? Mamá. Mamá, mira. ¿Y quieres que vea a sus niños con qué se va a trabajar? Mamá, mira esto. Como con la abuela, cuando ella viene a trabajar, me cuida desde el mediodía. Ahora, ahorita, a ellos solitas están moritas. Ajá, cuando viene de medio aquí, ella lo vio. Y en la mañana se quedan solitas. Sí, de desayuno, les dejo el amor, sí, les dejo también. Pero yo, como le digo, yo por la fuerza tengo que a darle lo que ellos quieran. Pero no trabajan, no comen. No trabajan. Entonces, hay momentos, como dicen, no hay cómo, para mi casa se cayó y que si era todo eso. Están caídos, chingos. Pero lo primero que yo voy a estar con ustedes, la van a poder apoyar. Yo sé que hay personas de buen corazón, hay personas que tienen cómo ayudarla. Y espero, ¿verdad? El apoyo de mis inscriptores que puedan apoyar a esta familia que están necesitando de ustedes, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, yo no pude traerle bastantes cosas o algo a ella, pero yo sé que hay personas de buen corazón. Y como le digo, yo va aquí luchando, como ellos, mis hijos están, miren con sus ropas, debe ser ropa regalada, humedada, para mí, tanto que ellos. Que nunca, yo nunca lo dejaba. Yo siempre está con uno, bien, siempre, lo haga a uno, tal por qué es. Con mis fuerzas yo estuve tres años, nos trancamos. De neta, mis hijos me pasaban un tremendo, tiraba ahí, ya nos comía. Gracias a Dios, yo me estoy levantando, mi rostro se me volvió para acá. Fue duro, yo ya no podía ir a comer. Y cura todo. Que es puro milagro de Dios, se levantaba, mi rostro, y pura todo. Yo tomaba solo todo, yo todo. Y pusiera el suero, toda la gente, la vecina que está en caos. Gracias a Dios por, por este niño. Era tierno. Cinco meses por el niño cuando yo tuve un accidente. Mamá, mamá. Mi amor. ¿Qué es el polio? ¿Puedes pagar polio? Gracias, mamá. Como le digo, aunque sea eso, y unos 20 de acá, es para que pueda comprarle algo a sus niños. ¿Verdad? Como le digo, yo ahorita no tengo, pero seis personas. Ahorita, gracias a Dios, acaba de mandar a una familia por parte de mi canal. Y espero también ese apoyo para esta familia. ¿Verdad? Y como le vuelvo a repetir, yo sé que usted tiene mucha necesidad. Y como dicen, voy a hacer caras de chucho, y voy a ir con Romario, con Mami a los chapitos. Mami, yo voy a comer. Voy a hablar con él sobre usted, le voy a hacer el video de usted, y que él me apoye, ¿verdad? Y voy a ir a grabar a usted, porque ellos tienen más facilidades, mucho menos de hacer la presión a la niña, tienen más facilidades. Como le digo, ¿verdad? Por mí, trabajando, yo quisiera que, quien me ayude para arreglar las cosas. Como le digo yo, ¿cómo hago para arreglar las cosas? Y me pidieron, en la capital, me pidieron cinco mil, me llevé allá de Masaje, me pidieron treinta y cinco mil. ¿Usted es el decreto? En la capital, ¿quince mil le pidieron o cinco mil? Quince mil le pidieron. Quince mil. Quince mil. Pero yo ya le llevé el examen y todo, pero como la vista se vació la gelatina, y eso es lo que quieren que yo quisiera que yo. Que le ponga, es lo que usted le pide a la gente, que le apoye en volverle el aviso a su hijo. Es lo que usted más anhela, que su hija vuelva a ver con sus recogitos. Y ahorita que tiene siete años, yo quisiera, yo quisiera que alguien con mi esposa. ¡Mamá! Primero Dios, como le vuelvo a repetir, este, vamos a esperar en Dios y yo voy a ver, como algo haya, voy a ver, voy a rogar a este muchacho. Ayer fuimos a grabar a unas personas, que también yo lo hacía grabar, pero por parte de mí pues casi no tengo ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces yo fui con él y pasé ocho días. Insistiéndole, 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 pero él es muy ocupado, tiene muchos pasos también. Sí. Bendito Dios, ayer solucionamos eso, fuimos, todo salió bonito porque les va a llevar camas, que les va a llevar cuatro camas, que no tenían camas las señoras. Sí, 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 sí. El hombre todo me quitó mi cama, me quitó mis trajes, yo no tengo nada y yo de la mujer. cuando yo tuve la acción solo me dejó solo me dejó con la casa y se me cayó todo se me cayó todo lo que yo tengo ahí pues entonces vaya mira el gato te dejó sin pollo ay Dios mío pegale mi gato anda quitar el pedazo en pollo lo llevó como le digo se va con Romario yo sé que Romario tiene un gran corazón sus personas también igual como mis suscriptores tienen un gran corazón tal vez yo no la voy a poder apoyar a usted con la operación lo mato no mi amor no mi amor si como usted la van a apoyar con la operación de su niña a los niños mi suscriptor hijo no se va Dios sabrá tal vez con mandarle su lámina tal vez con mandarle libres morro para sus niños espero en Dios que así sea entonces tapalo puede tapalo y lo vas a 11 entonces dejamos este caso lo dejamos en la mano de Dios siempre y cuando esperamos su apoyo de mis suscriptores de los que miran mis videos espero que se suscriban y que me apoyen en estos casos que estamos viviendo ustedes no es mentira lo que yo le digo a ustedes que mi propósito era ayudar a las personas necesitadas yo quiero hacer mis sueños realidad ver a ella que su hija mire que viva bien que esté bien que no le haga falta el pan en su mesa verdad entonces los dejo con este caso mis suscriptores espero que les guste y espero su like sus comentarios su apoyo entonces así lo dejamos en otro caso y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo video gracias